Continuamos con Jorge Cereceda, el subsecretario de la producción del partido de Maipú, con más novedades para los vecinos. Aquí nos adelanta algunos cursos para lo que resta del año, entre ellos el muy concurrido de jardinería, tal como se pudo experimentar en el 2013, y también la renovación del acuerdo con Pro Huerta. Vamos a los detalles. Después tenemos también el curso de carpeta, antes en julio, que es el famoso curso de jardinería, este año vamos a subir en dos, jardinería uno, que es todas aquellas que ya cursaron el año pasado, una capacitación de segundo nivel, más completa, y otro curso que es para los que quieran iniciarse. Así que están abiertas las inscripciones en la Secretaría de Producción, que se vayan acercando, así podemos programar con tiempo el lugar y la forma de realizar el curso. Sí, ya hicimos un preacuerdo con lo que es Pro Huerta, con el INTA, que vamos a trabajar en conjunto, porque ya es un plan diseñado, está en ejecución, así lo único que nosotros vamos a darle el toque municipal es tratar de hacer los cursos a partir de agosto, para agarrar todo lo que es el ciclo primaveral, que es más fácil por el riego, por el clima y las variedades que uno puede hacer, que lo vamos a hacer con Julio Petinari, y bueno, también orientarle no solamente la parte de producción, para que sea individual en cada casa o en las sedes barriales, sino que acompañado a eso vamos a determinar una serie de cursos para agregarle valor a lo que es la huerta, que uno pueda hacer conservas de vegetales, que pueda hacer otro tipo de manipulación de agregado de valor, para que, bueno, la gente pueda, por un lado, prolongarle el uso de la quinta, para el invierno siguiente, o para recreación propia de la gente en la cocina, un hobby, o como un medio por ahí de producción, algún microemprendimiento que la gente quiere encarar para agregar un ingreso más a la familia en los hogares.